Mirá, mirá, es igual, igual, la gamba un poco más gorda, mirá, igual, es una vaca y eso es gorda, no, mirá, igual , no, mirá que lady lady yo soy barra de color y a Uñoz le hice el aguas de que lady lady por un vino a los actos, el turco voy Y toco el redoblante, morco a un mango en pizaruguis Y de noche en terremoto soy seguridad Vivo de un ex en San Martín Tenemos menos diálogo que chapín Cadera de mora de corral, mi sueño es cenar Con el babi en checopar No uso epilady y tengo más panza yo Que el gordo Víctor Púa Y por el pelo un pibe me confundió Con Rubén en su aire, ven feliz, fui peletubi Y fui hija de Jacobo, Jacobita en San Y Tobí es el copetín Llegué de tres en la Madrid Con alguien Me desgarré el esquio tibial Y de ahí en más Juego al papi en Arsenal Hasta el canal Yo quiero ir Llegué de tres en la Madrid Más más que vaya a entrenar Estoy para Mr. Max ¡Me encanta, sí! ¡Qué gorda, sí!